En los deportes, enseguida el giro de guión tremendo que ha tomado el caso Djokovic. Enseguida se lo cuenta Alba Dueñas. Gracias por estar ahí un día más esta mañana. Cinco días para el Abierto de Australia y todavía no está claro que el número uno del tenis participe. Nuevo capítulo, tras ser investigado por mentir, a Djokovic no le ha quedado otra que reconocer errores humanos que podrían dejarle fuera del primer gran slam del año. Un deporte que aspira a ser olímpico lo más complicado es soportar las bajísimas temperaturas y conseguir ascender esas paredes interminables cubiertas de hielo sin acabar congelado. Si estás cansado de la caída de cabello y ves que va más, en Insparia, el mayor grupo especializado en trasplante capilar, hacen que recuperar tu pelo de forma definitiva esté al alcance de todos. Vuelve a sentirte joven en un solo día gracias al grupo Insparia, que ya cuenta con más de 12 años de experiencia, más de 45.000 pacientes satisfechos y la confianza de Cristiano Ronaldo. Consigue los mejores resultados posibles de forma muy natural gracias a la más sofisticada tecnología existente a nivel mundial. ¿A qué esperas para conocer las clínicas de Cristiano Ronaldo? Llama al 900-696020 o entra en insparia.es y pide tu consulta gratuita de forma online o presencial. No esperes a que sea tarde, atrévete con el trasplante capilar y vuelve a ser tú. Djokovic está contra las cuerdas. Señalado por mentir, no tenía escapatoria y ha terminado admitiendo que ha cometido errores. En Riad están el Atlético de Madrid y el Atlético de Bilbao, que se medirán mañana en busca de una plaza en la final de la Supercopa. A punto está de acabar esta semifinal de la Supercopa y así está el marcador. Barça 1-Real Madrid. Les dejamos con Brasero y el tiempo. Pasen una feliz noche. Nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!